Recuerdo que hace 12 años iba en camino a un partido de fútbol. Mi madre conducía y había una gran bolsa justo en el centro de la calle y no nos dejaba seguir. Entonces, mi madre rápidamente se bajó del auto y quitó la bolsa del camino. Cuando ella se subió de nuevo al coche, estaba exaltada, nerviosa. Jugué el partido en esta misma cancha y no pensé mucho en lo que nos acaba de pasar por el resto del día. Pero al día siguiente recuerdo que vi a mi abuelo leyendo el periódico. Y recuerdo claramente que vi en la puerta del periódico la misma bolsa del día anterior, en la misma calle. Realmente necesitaba saber de qué se trataba todo esto de la bolsa, pero era demasiado tíñido para preguntarle a mi abuelo. Así que esperé a que él terminara de leer. Me preguntaba qué había dentro de la bolsa. Tal vez un montón de peluches, o tal vez una bolsa llena de dulces, o aún mejor, llena de dinero. Mi abuelo terminó de leer después de unos 15 minutos y simplemente se levantó de la silla y se quejó. Nada nuevo. Esperé a que se fuera para yo poder leer el periódico y por fin saber qué había en la bolsa. Pero él dejó todas las hojas desordenadas, entonces tuve que buscar la portada por mi cuenta. Vi algunas noticias. La cabeza de un hombre siendo colgada en el centro judicial, un tirote afuera de un tianguis, nueve muertes y 27 heridos. Una mujer siendo... bueno, ya sabes, por un policía. Y al final de todo eso, un anuncio de papitas. Encontré la portada y fue decepcionante saber que la bolsa no tenía dinero, ni dulces, ni peluches. Tenía... Déjame adivinar. Un cuerpo en pedacitos. ¿Ves? Nada nuevo. Gracias.